Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev. Este pasado sábado abrió en Galicia, aquí en España, la primera tienda de Xiaomi, la primera Mi Store oficial. Me he pasado por allí y he comprado uno de los productos de Xiaomi que tenía muchas ganas. Es el Mi Motion Activated Nightlight. Le vamos a hacer una review en el canal por primera vez. Si queréis saber más sobre este producto, no os mováis porque comenzamos a picar. Por si no lo conocéis, este producto, el Mi Motion Activated Nightlight, hace la función de luz de noche, es decir, una luz que se enciende automáticamente por proximidad. Como vemos, el paquete es bastante pequeño, no tiene ninguna especial característica, simplemente vemos el producto y el nombre. Este producto, por si queréis adquirirlo, lo podréis encontrar, por lo menos de forma oficial, aquí en España, por 9,99€. Como siempre, esta es una opinión personal, pero creo que es un precio bastante competitivo si de verdad cumple las características de calidad a las que nos tiene acostumbrados los productos Xiaomi. Lo primero que vamos a hacer es abrirlo. Únicamente tiene un precinto para cerrar la tapadera. Abrimos la tapadera y lo primero que vemos es un libro con el manual de instrucciones. Vamos a desplegarlo rápidamente. Simplemente nos habla de cómo tenemos que colocar las pilas y cómo podremos colgarlo. Lo siguiente que tiene es el colgador, o por lo menos es lo que supongo que debe ser. Entiendo que nosotros colocaremos esto y podremos sujetar encima el dispositivo de Xiaomi. Ya por último, bueno, decir que la caja parece que trae un pequeño acolchado para que no sufra daños el propio Mi Motion. Lo siguiente que encontramos ya es el dispositivo en sí. Aquí tiene una pegatina protectora en la parte superior y en la parte posterior lo que vemos es otra pegatina. Esta pegatina nos va a servir para que en el momento que la quitemos poder pegar el soporte. Lo giramos hacia la izquierda y parece que el dispositivo se abre y vemos el hueco para las pilas. Así que si me dais un segundo voy a ir a buscar estas pilas. Ya estoy aquí con las pilas. Usa tres pilas de tipo noble A. Vamos a colocarlas. Y el dispositivo ya se ha encendido. Tenemos dos intensidades. Parece que aquí menos intensidad y más intensidad más y algo menos. Vamos a cerrarlo de nuevo y pasamos a las pruebas del propio dispositivo. Hasta ahora ya estamos aquí de nuevo. He dejado una luz muy tenue al fondo, pero he intentado oscurecer todo lo que podía el resto del entorno. Como vemos el sensor está apagado y lo único que voy a hacer es pasar la mano por delante para que se active. Vemos que no hizo falta ni llegar a estar por encima del dispositivo. Se encendió automáticamente y la luz es bastante considerable. Voy a intentar moverlo y vemos que parece que ilumina lo suficiente. Y como vemos el Mi Motion se apagará automáticamente al cabo de 15 segundos. Espero que os haya gustado un montón esta primera review de un equipo tecnológico en el canal. Creo que es un producto muy útil si, como en mi caso, necesito entrar muchas veces a un mismo cuarto, pero quiero que se encienda la luz automáticamente y quiero que esa iluminación sea reducida porque únicamente quiero coger algo y irme otra vez del cuarto. También me parece muy útil si tenemos niños en casa, si necesitan una luz para ayudarse, una luz para apoyarse y poder ver cualquier tipo de objeto que en oscuridad no podríamos. Si os gusta este tipo de contenido, ya sabéis, el dedo de espaciar hacia arriba, darle un like al vídeo, compartirlo y suscribiros activando la campanita para no perderos mis tutoriales y mis futuras reviews. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y ¡hasta otra, Hackermen!